Estamos hoy realizando una jornada de promoción de productos orgánicos y agroecológicos en el marco de la Mesa Provincial de Producción de Estos Productos Orgánicos y Agroecológicos que coordina el Ministerio de Producción y Desarrollo a través de la Dirección de Agroindustria. Esta actividad surgió de estas reuniones, de estos encuentros de la mesa para instalar ya la temática en la población, en el público general. Realizaremos encuestas a los consumidores para ver qué conocen, qué grado de conocimiento tienen de los productos orgánicos, si comprarían, si demandan estos productos y a la vez promocionar lo que tenemos en la provincia. Tenemos productos, vinos, orgánicos, certificados, espárragos, aceite de oliva, certificados y en transición, es decir, que acá tres años ya obtendrían el sello de producto orgánico, tenemos nueces, almendras, dulces, están también en transición vid, en gualfín, en tinogasta, productos para dulces, también arándanos. O sea, tenemos un fuerte potencial y ya el productor vio el mercado, la demanda y se está incorporando a lo que es esta producción alternativa y sustentable. Al parecer tienen ahí material audiovisual para mostrar. Así es, estamos trabajando con varias instituciones, por ejemplo, el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias, el Ministerio de Producción, la Agricultura Familiar, SENASA, todos los organismos públicos, los municipios también acompañan a los productores en este proceso de transición, en este proceso para certificar orgánicos y bueno, en este material estamos difundiendo para el conocimiento del público de qué se trata la producción orgánica, la producción agroecológica y cómo venimos trabajando desde cada institución. ¿Esto debería ser la alimentación del futuro? Así es, es la alimentación saludable, es también el cuidado con el medio ambiente, es un producto que tiene una gran demanda internacional y localmente está creciendo lo que es el mercado acá interno. ¿Cuál es la reacción de la gente ante esto? ¿Le interesa? ¿Cómo va haciendo el público hasta el momento? Sí, la gente está cada vez más preocupada e interesada sobre qué estamos consumiendo y demanda lo que son los productos orgánicos por cuestiones de salud. ¿Cuándo va a durar? Bueno, en la jornada de hoy estaremos hasta las 20 horas, están todos invitados a que conozcan los productos catamarqueños, orgánicos y en transición y también tenemos productos agroecológicos que son hortalizas de Framio Merto Esquiu, de Valle Viejo y que también estarán hoy presentes acá promocionando.